Estamos con un nuevo video de mundosito Esta vez soy yo solito, no se crean Estoy con Alexis Saluda Alexis Hola Si no vieron los capítulos anteriores Ir en mi hermosa casa Es más chica que la de Alexis ¿Va que sí Alexis? Si Es de dos pisos y la de Alexis muy apenas es de uno Alexis diles lo que anda Más información, él no tiene canal de Youtube Pero voy a tener muy pronto Si, con nosotros Tienen que hacer un contrato de 20 pesos Cada video cuesta 20 pesos Si 25 Más el cofre que me debe él, ese está en deuda En 20 Mira en mi familia perrula En 20, 10 pasas ahí No se ve niño porque vos te has conseguido Mami tu cosita Ay que duro se ve Esta vez lo vamos a hacer en nuestra casa O quieren que hagamos nuestra casa Mami tu cosita Que se quieran hacer su casa Hacemos nuestra casa O buscamos diamante Buscamos diamante No nos conformamos con lo que hay delante No, muy bien Tiene que llegar a 11 Ah, este video tiene que llegar a cuantos likes Dilo Alexis Yo, 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 yo Que sobrepase El reto de Alexis de hoy Lo voy a decir Juanito Que sobrepase la meta De A los 50 A los 50 A los 50 que Likes Likes Y a los 30 Suscriptores Sí, por favor Y a los mil Llegamos a los 30 Alexis se va a unir con nosotros Sí No, 30 Sí, 30 Y ahora mismo estoy grabando yo Sí Vean como graban Ustedes decidas Grabador o jugador Jugador mejor Jugador Grabador señores Grabador Porque grabador Sí, sí, sí Mejor ya sé que no sea nada Me ha tirado muy bien Excelente Ay, empezó a llover Qué mal Y no traigo gorra Ah, no ¿Quién vota por ir al baño? Una mini pausa Ya volvimos chicos Aquí estamos Dándolo todo Dándolo todo por el muro Macizo contra el piso ¿Cómo era Juanito? Duro contra el muro Macizo contra el piso Y cállate la boca Vení cállame Pues estás aquí como hoy Alexis habla Ahora ya no Vení cállame Vení cállame ¿Qué es eso? Nunca me había topado un monstruo ¿Sabes algo? A este monstruo lo hago paliza Miren Tim, 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 tim Si no han visto el video de anterior Véanlo Es más chido que el de Que los de Alexis Que no tiene Sí ¡Oh! Bueno, pero este video Que hicimos da risa, ¿verdad? ¿Qué sos extraño? ¿Cuál video que hicimos? El de ayer Hasta las que ahora nos decían Ja, ja, ja En la escuela decían Ja, ja, Alexis Y a este niño le decían bien Eso es grosería No lo digo ¡Alechis! 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 ¡Alechis va a hacer una... Nos va a ayudar ¡Voy a grabar muy perro! ¡Voy a hacer una casa! ¡Alechis! 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 Y si te sigues atravesando Te le damos a decir A la producción Porque te corte el video ¿Quién dice que...? No, no, no Si te lo manden ¿Quieren que ya saquemos? ¡Alechis! ¡Sí! ¡Alechis! Ni se ve ¡Ni se ve! Bueno, bueno Al final Al final aprendemos el... Al final... ¡Alechis! ¡Tú vas a hacer la... Vamos a ver cómo hacemos nuestra casa Porque nos faltan muchas cosas Para poder ir a la mina Necesitamos un zombie crítico ¡No! ¡No, Alexis! ¡Misuki quiere prender la luz! ¡Oh! ¡Misuki quiere prender la luz! Y la prendió ¡Alechis! ¡Es tu momento! ¡Haz tu truco azul! ¡Haz tu truco azul! Mi truca azul lo voy a hacer Para, Zahid Que vamos a ver el truca azul de este... Niño ¡Ay! ¡Por Dios! ¡Me, me, me! ¡Estrella! ¡Espérate! Zahid, hace una mini pausa ¡Una mini transición! ¡Adiós! ¡Eno! ¡Estrella! ¡Espérate! No se ve Vestido Corbata Moño Ahora vamos a hacer algo Que me lo enseñaron ¿Cómo qué? Zahid Mete la mano ¡Ay! ¡Ay, pues salió! ¡Ya, ya no era así! ¡Ah! Me haces el favor de apagar la luz ahora Bueno, una mini transmisión ¡Oye, apagó la luz! ¡Oye, apagó la luz! ¡Oye, apagó la luz! ¡Oye, ya va mi cocheo de abajo, Isito! ¡Oye, lo voy a ver, lo voy a ver, lo voy a ver, lo voy a ver! ¡Oye, apagó la luz! ¡Ja, ja! ¡No sé, pero qué pasa! ¿La puedo seguir? Sí Porque no sabían el segundo nombre de... 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 Sixto Meléndez sería esa ahí Es Panchito ¿Cuál es la mitad de once? ¿Eh? Díganme ¿La mitad de once? Sí Cinco y medio Cinco Sí que cuando llegan los cinco minutos me hablas Juanito Pues ya son los seis ¿Ya son los seis? Sí Bueno Alexis y Ernesté Esta vez me van a jugar ¡No! ¡Se perdió mi agua! ¡Se perdió! ¡No! ¡Ah! ¡No, no manches! ¡Sí lo estás haciendo! ¡No vean! ¿Escucharon malas palabras? ¡Puede Alexis! Sí Estaba haciendo una mala... No me la activen Dijo el papá de salir que abajo no Arriba no Sí, que abajo Acá abajo Solo su hermana No, no, no Porque tú no sabes lo que vas a hacer Sí voy a hacer Y sí sé lo que voy a hacer ¿Qué vas a hacer? Tu propia casa La casa del perro Ya sé que un perro se llama Alexis Estoy aquí Ya que sí Él se había... ¡Dijo de grupo! ¡Ay, jodito! ¡Ay! ¡No!